La atleta cesarense Natalia Linares obtuvo para el país y el departamento una medalla de plata durante los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Cali. La presea la obtuvo en la modalidad de salto largo. La deportista vallenata Natalia Linares finalizó segunda en la final de la prueba de salto largo, resultado con el que logró colgarse la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en la ciudad de Cali. Con un extraordinario desempeño, Linares obtuvo la primera presea que otorga el atletismo para Colombia, deporte en el que la cesarense también tiene asegurada participación en la final de los 100 metros planos. El oro quedó en poder de la boricua Paola Fernández quien saltó 6,33 segunda Linares con 6,27 lejos de su marca personal 6,41, dejando a la brasileña Taina Guiriño en una tercera posición con 6,25. Natalia empezó con un salto de 5,84 metros, en el segundo hizo 5,95 y cerró la primera parte de la competencia con 3,80, en un intento en el que abortó el esfuerzo. En el cuarto intento marcó 5,31 y en el cuarto parecía despedirse del podio nuevamente con 5,84 metros, pero llegó el sexto y definitivo de 6,27 metros para asegurar la medalla de plata. Y es que Natalia en el último intento con más alma y corazón fue más allá de sus límites. A pesar de un dolor en su cintura y de rodilla, miró con firmeza la arena de aterrizaje y con determinación afrontó el salto que la llevó a tocar el cielo con las manos. 6,27, un registro que celebró con un grito que retumbó en todo el estadio y a su vez desde la tribuna se escuchó ¡Vamos, no joda! que salió con fuerza desde la garganta de su entrenador. Son tres años de trabajo arduo entre Martín Suárez y Natalia Linares en los que han dejado sudor y lágrimas. Cuando comenzó, Linares saltaba a 5,35 metros. Sin embargo, ese enfoque y dedicación que ambos han tenido la han llevado a mejorar un metro. En el camino han tenido que aprender a soltar, a acomodarse en diferentes sitios de trabajo. El más duro sin duda alguna para el atleta fue el dejar su natal valladupar para entrenar en Santa Marta. Dis Pharma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Pallilupar, Agua Chica, San Alberto, Urumaní, Agustín Todasi, La Jagua de Ibrico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copey y Pailitas. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-57767, extensión 316. Gracias por ver el video.